¿Cómo? ¿Presame 15 países? ¿Ese es el señor del ocelote? No. Ah, sí. Una foto aquí en los puestos. Estoy grabando. Este también es puestos, mira. Sí, pero donde están chidos son con el vato ese de la cola de caballo canoso. Sí, pues sí, con él. ¿Se hace comprar el ocelote? Con él. El ocelote es un poco puerito, pero aquí no venden. De a Juárez, allá sí venden. Debería venir un pelotero de Juárez. Poca, pinche saludable.